El gremio de taxistas de Santo Domingo, Tehuantepec, rechazó por el momento que el costo del servicio vaya a aumentar tras la liberación del precio de la gasolina, lo cual se dará de manera paulatina en todo el país a partir del primero de enero. Habitantes de San Juan Tamazola, Asunción, Nochixlán, acusaron a sus autoridades de bienes comunales de presuntamente vender una fracción de bosque de pinos a una empresa maderera por más de 5 millones de pesos. Indicaron que los daños contra los bosques del Cerro Nacional en la agencia municipal Montefrío, San Juan Tamazola, representa un crimen de tala de gran magnitud. Siete turistas provenientes del interior de la República han sido atendidos en playas de Oaxaca de manera oportuna, evitando un saldo negativo en estas vacaciones de diciembre. La Unidad de Protección Civil Municipal de la Villa de Melchorocampo, Tututepec, mencionó que hasta el momento los equipos salvavidas han realizado su labor. La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja de manera permanente en coordinación con las 103 capitanías de puerto que brindan información, vigilancia y auxilio a todos los turistas y prestadores de servicios que arriben a las diferentes playas del país, así como de Oaxaca, durante las vacaciones de invierno. Para la primera o segunda semana de enero de 2017, se espera un desplome entre el 20 y 50% en las ventas del comercio formal en Tututepec, con la denominada Cuesta de Enero, en los rubros de ropa, calzado, papelería, hotelería y juguetería.